Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estábamos pendientes. Es una de las atracciones quizá de esta nueva edición, es que habrá una mesa de experimentación de trufa en el mercado alimentario a cargo de cita. ¿Cómo va a ser esa mesa? Pues la mesa va a constar de una serie de productos, de trufas de diferentes especies, de material de investigación, microscopía, lupas y demás, para un poco reconocer las especies que nos podemos encontrar en el mercado, saber reconocer unas de otras y, sobre todo, saber diferenciarlas de la trufa negra, de tuber melanosporum, que es la que se produce en Aragón, y luego hablar también un poquito de los productos trufados, que no siempre todo lo que llevan es trufa. Lo fuerte de estas jornadas están las exposiciones que realizan los expertos. Van a estar presentes dos figuras del mundo de la trufa. Y claro, ¿por qué causa tanta expectación estos ponentes? ¿De quiénes se tratan? Bueno, pues tenemos a Marcos Morcillo y a Xavier Villanova, que son de una empresa asesora que se llama Micofora, que trabajan, la verdad, a nivel mundial, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Son reconocidos por las investigaciones que han llevado a cabo y, además, por toda la transferencia que han hecho al sector. Y, bueno, pues un poco han exportado todo lo que son las técnicas de trufa y truficultura que se hacen aquí al resto del mundo. Han innovado y están trayendo también nuevas técnicas aquí a nuestra zona. Entonces, un poco hay bastante expectación en esas charlas técnicas. Además, tendremos una charla técnica a cargo de Daniel Estrada y Alba Herranz, que son adiestradores expertos en perros truferos. Y nos contarán un poco ese manejo que tiene que tener el perro, esos cuidados y un poco un entrenamiento que tienen que hacer a diario, tanto en temporada como fuera de temporada, para que estén en activo cuando llegue el momento. Además, va a haber también mercado agroalimentario. ¿Qué se van a encontrar o qué nos vamos a encontrar los visitantes? Bueno, pues en el mercado lo primero que nos encontraremos será aroma, que es el aroma de trufa negra. Me imagino que cuando entre el visitante lo primero que encontrará será una explosión de aroma de la trufa que se estará comercializando, trufa fresca sobre todo. También nos encontraremos algunos productos trufados que son elaborados por artesanos de la zona o de otros puntos de la provincia o de Aragón. y sobre todo mucha cultura de trufa para que la gente, el consumidor final, sepa dónde adquirir trufa, sepa reconocerla, sepa dónde comprarla y poco a poco vayamos ampliando ese mercado local, porque no vale con ser los mayores productores a nivel mundial si al final dentro de nuestras fronteras o dentro de nuestras localidades no es tanto el consumo que tenemos. Pedro, ¿qué otras actividades hay? Pues bueno, tenemos una serie de talleres que lo han llamado el laboratorio del gusto. Hay un show cooking a la una y media a cargo de Daniel y Danzo, que como bien conocéis vosotros, mejor que nadie, pues es un gran cocinero que además ha hecho mucha labor de transferencia con este producto tan apreciado que producimos. También habrá un taller sensorial de trufa a cargo de una investigadora de la Universidad de Zaragoza, de Eva Tejedor, que es la mayor experta que hay en aromas en estos momentos sobre trufa, tanto en trufa negra como en el resto de especies, puedo decir que a nivel mundial. Y luego, por último, tenemos también un maridaje con productos de la zona, es decir, vinos de la zona, de la bodega a pago de la boticaria, con la pastelería segura de Daroca y con ese maridaje con trufa que es tan complejo, pero bueno, todos los ponentes van a llegar a ello y van a saber transmitirlo al consumidor que vaya a probar los productos. Pedro, ya por último, hay una cata, me ha dicho mi compañera Yolanda, de trufa a ciegas. ¿Cómo es eso que se aprecia de la trufa con los ojos cerrados? Bueno, pues al final la trufa principalmente es aroma. La trufa es aroma, ¿por qué? Porque necesita ser encontrada, está debajo de la tierra, entonces es la forma de llamar al perro trufero o al animal en su momento para decir, cómeme que ya estoy en el momento óptimo de madurez. Entonces vamos a ver si la gente es capaz de diferenciar entre tres trufas diferentes, con los ojos cerrados, una cata ciegas y veremos a ver, después descubriremos de qué se trata cada trufa y veremos a ver los consumidores qué tipo de trufa prefieren o si son capaces de diferenciar una de otra. Bueno, pues sin duda un amplio abanico de actividades y ponencias de cara a este fin de semana. Una cita más ahí en el calendario aragonés para descubrir este tesoro, este oro de cómo es la trufa. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos este fin de semana en La Roca.